Yo estoy queriendo a una rubia y a una morena también No hay o por cual decidirme, las dos me quieren muy bien Lucero que me aconsejas, a ti que te quieren ser Estoy queriendo a una rubia y a una morena también El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Viviendo entre tanta estrella, ninguna me sabía amar Pensé mi buen amigo, no lo puedo aconsejar El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo, que preguntan vale dos Agarre las dos pa' pronto, para gozar del amor Con la rubia y la morena, para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo, que preguntan vale dos El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Viviendo entre tanta estrella, ninguna me sabía amar Dispense mi buen amigo, no lo puedo aconsejar El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo, que preguntan vale dos Agarre las dos pa' pronto, para gozar del amor Con la rubia y la morena, para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo, que preguntan vale dos Ya me entregaste tu vida, ya fuiste mi consentida Ya me llenaste de amor A cambio yo te he entregado, con toda el alma rendida Pedazos del corazón Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas Y podértelas bajar Para adornarte con ellas, para decirte muy quedo Lo mucho que yo te quiero Pídele a Dios que lo pueda lograr Mil noches largas y tristes, se fueron cuando veniste Para inundarlas de luz No tengo con qué pagarte, la dicha que hay en mi vida Porque en mi vida estás tú Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas Y podértelas bajar Para adornarte con ellas, para decirte muy quedo Lo mucho que quiero Pídele a Dios que lo pueda lograr Música Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas Y podértelas bajar Para adornarte con ellas, para decirte muy quedo Lo mucho que yo te quiero Pídele a Dios que lo pueda lograr He pensado en la vida si tú me quisieras Música He llorado al pensar que mi vida te sobra Música He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré, me persigue tu sombra Música Esperando, esperando y soñando contigo Música Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Música Esperando la noche al perder tu camino Como cuando llegaste a cambiar mi destino Música No sentías que te traeba muy dentro de mi alma Música No sentías el dolor que tu ausencia me daba Música No pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiara No mirabas el llanto, mis ojos lloraban Música Música Hoy que solo el destino podrá castigarte Música Marchitando tu vida y negándote anhelo Música Llorarás tu desgracia al estar ya perdida Y verás que se sufre si falta un consuelo Música Música Oye Mateo Magdaleno Los consejos que te doy Te los doy con experiencia Porque yo viejo lo soy Música Música No trato de regañarte Ni te quiero reprender Lo que quiero es explicar Del modo que le has de hacer Música 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 No entres a esos cantones Donde hay huilsas y recreo Donde tocan la pianola Para que caigan Mateo Música Música Ahí te dan puro caldo De ese caldito ensumado Luego ni caldo te da Cuando te miran quebrado Música 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 Ya te pusieron radiola Para tenerte constante Bailándote con tu jando Como si fueras danzante Música Música Y te pusieron pianola Y te pusieron pianola Para tenerte cinchado Y vayas a disparar Cuando el cheque hayas cambiado Música Música Ahí te dan puro caldo Para mitigar tus penas Pero carne no la pruebas Con el duro olor te llenas Música Adiós Mateo Magdaleno Ya me despido de ti No vayas pues a olvidar Los consejos que te di Música 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 Que tendré yo Que nada me consuela Música No tengo gusto No tengo gusto Ni tampoco a quien querer Música Porque me falta El ángel de mi gloria Música Porque me falta La mujer que adono yo Música Música Mis padres me dicen Música Que abandone a esa mujer Música Que en vez de olvidarla Música 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 Paso los días Y las noches Y las noches Delirando Música Solo deseando El amor de esa mujer Música 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 Mis padres me dicen Que abandone a esa mujer Música En vez de olvidarla Música 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 Paso los días y las noches delirando, solo deseando el amor de esa mujer. Aunque digas que soy agarrado, no te suelto de mal ni un tostón, no soy maje pa' que mis centavos te los gastes pa' darme el cortón. Fui gañán y conozco el ganado, soy arriero cuando hay la ocasión, yo a los bueyes los pego al arado y a las mulas en el carretón. Búscate otro pa' que andes, Catrina, que conmigo ya no hay de limón, yo a las mulas les pongo la silla, y a los bueyes los pego al timón. Puedes irte por donde llegaste, al lugar donde yo te encontré, tus servicios ya te los cobraste, y con creces ya te los pagué. Me presumes de muchos amores, y que tienes de donde escoger, no me vengas con tus presunciones, yo sé bien lo que puedes valer. Fui gañán y sé bien de coyuntas, y la yunta la sé manejar, soy arriero y conozco las mulas, y sé bien lo que puedes encargar. ¿Qué me importa que digas de rabia, que agarrado seré hasta el morir, que con traje me sale urticaria, es muy cierto pa' qué presumir. Si te burlas que no uso zapatos, y en cuentos me traes por allí, es que soy de los pies delicado, y camino más a gusto así. Cuánto te quiero, prenda de mi alma, cuánto te quiero, bien de mi amor. Si hasta dormido, te estoy mirando, siempre soñando en tu dulce amor. Del firmamento, miles de estrellas, todas se miran en el ancho mar. Y yo me miro en tus lindos ojos, cuando tus labios voy a besar. Si tú me dejas, yo no te olvido, porque no quiere mi corazón. Aunque me digas, que estoy perdido, estoy rendido, de puro amor. En este mundo tan engañoso, todo es mentira y es falsedad. Solo el cariño que yo te ofrendo, nunca en la vida se acabará. Tú eres la dueña de mis amores, yo soy el dueño de tu querer. Ven a mis brazos, bien de mi vida, ven a mis brazos, linda mujer. Si tú me dejas, yo no te olvido, porque no quiere mi corazón. Aunque me digas, que estoy perdido, estoy rendido, de puro amor. Chiquitita de mi vida, Dios te trajo a mi destino. Para ser mi consentida, que alumbrarás mi camino. Tus pestañas son las rejas, de los ojos que tú tienes. Bajo el arco de tus cejas, no lo cierres, que me hieres. Tu nariz respingadita, y tu piel que es casi blanca. Y esa boca, chiquitita, con su risa que me encanta. Son como anillitos de oro, los rizos de tus cabellos. Los que adoro, ya ni modo, me quedé enredado en ello. Chiquitita de mi vida, Dios te trajo a mi destino. Para ser mi consentida, y alumbrarás mi camino. Vengo a buscar dos maldoras, que habitan por la barra. Uno se llama el descalzo, el otro el pata rajada. Para quitarle ese lipo, traigo mi espada plateada. Dicen que son rehabladores, que le hacen a la comadre. Pero llegó el panza larga, y aquí no hay perro que ladre. Como no conozco el miedo, yo no me asusto con nadie. Uno presume de bravo, el otro día adinerado. Con ellos haré una yunta, para arrastrar el arado. Para quitarle lo amargo, ya traigo mis intenciones. Música Porque los traigo de encargo, con sus horribles canciones. Que andan peleando por viejas, lástima de pantalones. Música Si yo pusiera en descanso, al que presume de lana. Música Que junto con el descalzo, me servirían de botana. Música Uno presume de bravo, el otro día adinerado. Con ellos haré una yunta, para arrastrar el arado. Música Yo soy el caballo, aquel caballo, que anduvo en la serranía. Música Yo anduve peleando, con aquellas fuerzas, las fuerzas de Pancho Villa. Música Yo nunca dormía, siempre estaba alerta, por si viniera la gente. Música Yo siempre ayudaba, a mi Pancho Villa, a ser hombre muy valiente. Música Yo fui guerrillero, y lo soy todavía, pero ya no he visto los tiempos aquellos. Música Que soy guerrillero. Música Y ya me estimaba, yo era el más querido, de todo lo que tenía. Música Porque yo en combates, de guerra sangrienta, mi vida y yo la exponía. Música Recuerdo un combate, mucho, muy sangriento, cuando me hirió una granada. Música Y me dijo Villa, vamos a pelear, a devolver la avanzada. Música Yo fui guerrillero, y lo soy todavía, pero ya no he visto los tiempos aquellos. Música Ojalá y viniera, una buena guerra, para demostrarles que soy guerrillero. Música 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 Estoy cansado de tanto, recordarte, y sin embargo, por sacarte de mi mente, todo intento ha sido en vano. Música Aunque estoy bien convencido, que para siempre te perdí. Música Haga lo que haga, no dejo, noche y día de pensar en ti. Música Mis amigos me aconsejan, que ya deje de llorarte, que no sea tonto que busque, consuelo en otra parte. Música Pero como me arranco, este amor, que me calcina, si desde que te fuiste, esto no es vida. Música Intenté de mil formas, olvidarme de tus besos, pero todo es inútil, tu irás siempre en mis recuerdos. Música Que difícil es vivir sin ti, pasan los días y las noches, Música Y tu recuerdo siempre está en mi, y aunque sé que nunca volverás, de mi mente, no te apartas jamás. Música Pero como me arranco, este amor, que me calcina, si desde que te fuiste, esto no es vida. Música Intenté de mil formas, olvidarme de tus besos, pero todo es inútil, tu irás siempre en mis recuerdos. Música 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 Música